Al otro día de la fiesta todos dijeron prepárense un caldito dice para revivir porque estaban todos crudos y desvelado yo saque la poderosa estaba a 110 la temperatura Empieza a asar el chile guajillo super chile y unos chiles de árbol para que quedara bien picocito pues para que revolviéramos a la vida Aquí mi hermana se puso a destazar los pollos y pues íbamos a hacer mucho porque ya sabe que somos un batallón Estábamos cansados desvelados y medios crudos pero pues ya sabe que a nosotros no se nos complica nada pues entre todos dijimos ahorita de volada Y como somos de buen diente pues no se nos complica así que pues ya aquí mi hermana ya tenía destazados casi los pollos Mi hermana se puso a limpiar los otros sobrinos fueron por el agua unos andaban limpiando Mis sobrinas se pusieron a empezar a amasar la masa que iban a hacer las tortillas porque ya sabe que aquí están entortillados Pues dijeron cómo nos vamos a comer un caldo sin tortillas a mano aquí teníamos ya cuatro pollos enteros muertos Los puse a cocer con cebolla, ajo y sal y ya sabe que es de volada pues en un 2x3 hicimos el caldo aquí ya tenía el chile lo puse a remojar Lo vamos a moler en la que muela esta piedra, le vamos a agregar sus respectivos comistrajos Los condimentos pues unos seis ajos, pimienta, comino y clavina, piensa que mucho condimento, ¿eh? ¿Quién se lo va a comer? Le agregamos agua y ahora sí lo vamos a licuar en la que muela esta piedra Si su licuador no muela como la mía pues le recomiendo que lo cuele Aquí vamos a empezar a quemar este el aceite con la cebolla que quede bien bien quemadita Ya que está así ahora sí que empieza a chillar la cazuela pues para que quede bien perrona su comida Ya que está cocido el pollo le vamos a agregar el chile, le vamos a agregar un poquito de sal y de norsuiza Lo vamos a ir probando pues y dirán que rico, ya no, este caldo pues va a quedar No, y este hoyo no, napenitas para todos pues le agregamos su respectivo epazote para que quede más delicioso No, ya todo ya les andaba por comer pues nos tardamos como una hora yo creo en hacer la comida El caldo ya estaba, las sobrinas ya estaban tenditas haciendo las tortillas porque ya saben que aquí los sobrinos pues están entortillados Que querían delgaditas y esponjaditas que prepares unas micheladas Le dije ya no más una, aquí ya empezó la primera tanda a comer y el pan que le son de tortillas No, estaba a 116 la temperatura y nosotros comiendo caldo Pero pues todos dijeron que querían caldo que para revivir Inés Porná con esto volvimos a la vida Pues le agregamos su cebollé, su lemón Doña Polencha, un poquitito de cilantro Y listo, entre todos de volada hicimos la comida Ya saben que aquí pues todos ayudan pues quedó tres piedras Quedó pues ir a Three Rocks No, y estaban todos pues este que estaban hasta sudando porque el caldo estaba delicioso Pero estaba haciendo un calor hoy, ya saben no puede faltar la coque Y así somos en mi familia, no importa que haga calor, que haga frío Nosotros comemos caldo Y para el otro día dijeron que también que querían pozole No, porque ya saben que aquí se les consiente pues cuando vienen a la familia y siempre decimos No, ya ahora para la otra que venga ya no vamos a comer aquí en la casa, vamos a ir a comer a la calle Pero pues siempre terminamos haciendo aquí en la casa pues la comida Y pues así era, qué bonito es compartir con la familia Después todos los sobrinos empezaron a limpiar Ya saben que así de volar hasta ganas van de cocinar Así que si les gustó este video, denle like, salgan ya que te creas que no se va a llevar